Una niña nos presenta a su familia, una familia excepcional. Su hermano mayor es grande, grande y fuerte como un elefante. Su hermano pequeño, en cambio, tiene mucha imaginación y canta muy bien, tanto como un pájaro. Y su madre es alta, alta y un poco tímida. A veces parece una jirafa. Y ella, la niña, pues también es muy especial, porque estamos frente a una familia salvaje. Gracias por ver el video.